Hola a todos, soy Tekha y bienvenidos de nuevo al canal. En este vídeo recorreremos aquellos estudios independientes o que no tenían una gran zona para ellos solos. Y sí, enlazando el Final Countdown de los Euros, y tiene varios cortes improvisados para evitar que salte los derechos de autor de YouTube. Comenzamos con el stand de Paddan Games. Bastante amplio y con un juego para Wii U. Bastante raro, creo que es el único que había en toda la feria. Aunque viendo cómo se sincroniza el audio con el texto, no le paro mucho futuro. Está totalmente fuera de lugar. Por cierto, también sale para PS4. Lo tienen marcado ahí en la escala. Levántate All Stars. Levántate All Stars. Supongo que lo estaban desarrollando para Wii U, pero como la máquina se fue al traste, lo pasaron a PS4. Y aprovechar la licencia, que esto les habrá costado una pasta. También tenían el prometedor arcade en tercera persona. A ver tío, ¿dónde enfoco? Para allá. Bueno, enfoco al distribuidor ambiente. A lo que íbamos. El prometedor arcade 8 days. 8 days. No sé muy bien a qué hacían referencia, pero es una especie de arcade en tercera persona que recuerda mucho al juego de moda, al PS4. Como se diga. El promete en cooperativo para dos jugadores. Y la verdad es que, bueno, no sé. Se ve un poquito, un poquito, un poquito. para allá. No sé. Igual está divertido de jugarlos. Yo puedo jugar en cooperativo. Desde luego, el tema de las animaciones y demás necesita un... un pequeño repaso. Pero bueno. No está mal. No está mal. Tampoco es que tenga una pinta... Es un juego... No sé si está en desleacces todavía o ha salido ya. Pero vamos. Un juego que todavía tiene un amplio margen de mejoras. Y gráficamente hay momentos en los que no el que pinte mal. vamos por aquí más máquinas jugando. Gente en zonas diferentes. Quizá un poco... No sé. Una cámara quizá un poco... Un poco ruda. Un poco estática. Yo tenía una versión que parecía una versión para móvil. No pudimos grabar mucho por esa parte. Había una zona de compilición también para Prodicard 2. No sé muy bien cómo iba el tema este. Pero bueno. El juego sigue lujiendo de maravilla. Es un juego que tiene una pinta estupenda. Game of Saiyan para ser los patrocinadores del campeonato este. Bueno. A ver. El juego es lo que es. Un juego de carrera muy pulido. Muy bien llevado. No acabo... A ver. Viendo lo que hacían los chavales jugando no acabo de entender muy bien. Si era competición o era un free play o... No lo sé. Desde luego se ha salido un rato largo. Este es uno de los puntos negativos de la feria. Sin duda alguna. La demostración a puerta cerrada de Skyrim para Switch me da muy mala espina. Tan mal se está quedando que no quieren que la gente lo grabe. Me encanta Bethesda. Es una de mis compañías favoritas. Pero aquí sin duda se lleva en el tirón de orejas al gesto feo de toda la feria. Y esta es la zona oficial de Project Card 2. La otra es la zona de convivión. Y esta es la zona oficial. Aquí tienen unos simuladores sencillamente impresionantes. Pero sobre todo los simuladores. Las sillas que tenían para jugar. Un lujazo. Un lujazo. Sí señor. Y había una con movimiento por allí. Aquella con tres pantallas. Aquella se lo llevaba crudo. Aquí tenemos a la gente esta que se encarga de los juegos de estrategia. Wargaming. Que llevaron la simulación de Boat of Tanks y este de los barcos que no se muy bien como se llama. Pero vamos. Esta gente son expertos en el tema. Tenían ahí un puñado de máquinas para que la gente lo pudiese probar. Sí, sí. Había bastantes equipos colocados. Y como no. Game y su inmenso stand haciendo su particular a gusto. Tengo que reconocer que yo también he hecho un vistazo a los títulos de PS4. Segunda mano, pero no vi nada que mereciese la pena. Y menos con los precios que tienen ellos. Bueno, aquí tenemos otro de aquellos juegos pensados para crear controversia. Y la verdad es que si bien por nombre debería ser un juegazo. Este Marvel vs Capcom Infinite. Es bastante confuso y sosete. Unas habilidades difíciles de dominar. Y faltan personajes carismáticos de ambos universos. Vamos. Es un quiero y no puedo. O si y yo no. Bueno, ellos saben lo que hacen. Vamos. 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 la zona de los 40 principales y la liga la liga playstation estaba también por aquí, verdad? que por cierto, ahora que lo pienso, los 40 principales no era una emisora de radio con temática musical, digo yo, no sé qué diablos hace aquí el mundo se ha vuelto loco ahí está la liga playstation, liga playstation, bueno, ya te ponen league abajo y te ha dado una idea de por qué es league league es de rocket, league, pues eso, la gente está jugando al rocket league aquí tenemos una gran competición de teken, teken 7, teken 8 la verdad es que no estoy muy muy al día de esta saga, al inicio sí, muchos vídeos en la primera playstation aún, pero después ya no partí completamente, la verdad es que había bastante gente viéndolo, como no había cartel ni nada que indicase lo que era, pues uno se quedaba un juguete de asco, vale, teken, vale, bien, bueno, podemos ver en que acaba esto, los chavales se lo curraron bastante, la verdad es que, por lo menos yo quiero un combate menos interesante los V 구독os, los chavales, vamos a ver la música shifted, fue muy buldo, vamos a ver su feed ha llegado allí por eso, todas ellas consideranlo ahora así que Monton al porto cuatro residentes, vamos a ver, está ahí esta que bien, que son cogoñados. Por favor, la gente se encuentra en el centro de la voz. Y tenemos el pecho. Muy bien. Vamos a hacer el equipo. ¡Vamos! ¡Vamos! Esperamos a ver con el equipo. Bueno, hasta que se acabó. El chico del yo-yo con la cadena se lleva la victoria. Bueno, aquí tenemos otro espacio. Otro espacio indie donde nos encontramos un stand de chuches. Dime tú qué hacer stand de chuches ahí. Y el autobús de Razer. Esta gente están locos, ¿eh? Un autobús metieron ahí dentro. ¡Venga! ¿Por qué no? Y bueno, llegamos a los estudios más modestos. Los que tenían un mostrador y poco más para mostrar sus avances. Aquí ya dejamos de grabar. Porque aproveché para ir comentando con los pequeños estudios. Lo que me parecían las cosas que he mostrado y demás. Diferentes puntos de vista. Y ya pues de paso aprovechar para pedir alguna Key también. De algún juego que nos puede llegar y que podríamos ver aquí en el canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!